Yo no sé, yo seguía que mi cera comentaba con la gente Yo no tengo nada, cuando me gusta mi ser Yo conmigo la creía y pensaba en ese andador Dejamos que así me lo bajamos a darme a mi lado Yo para comparte mi cera y pensaba en ese andador Dejamos que así me lo bajamos a darme a mi lado Y para no me sientes, yo seguía que mi cera comentaba con la gente Bailamos la verdad, que es maravina Vamos con el suelto, no quiero ser pa'o Pegando en el villano, si me hayan pegado Mi suelo me mira, me tiene quichado ¡Ay, qué rico! ¡No se me recuerdo! ¡Eso es un barraje, padre! ¡Ey! ¡Eso es un barraje, padre! Bailemos abiertos, arriba y respiraos ¡Vamos con el suelto, no quiero ser pa'o Pegando en el villano, si me hayan pegado Mi suelo me mira, me tiene quichado ¡Eso es un barraje! ¡El desager non, por lo quanto se me entra por aquí! ¡Eso es un barraje! ¡Iso es un barraje! ¡Eso es un barraje! Eh, 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 eh Y ahí va, eh, eh,